¿Qué tal, Augusto? Verónica, buenos días. No solamente están reclamando, Augusto, sino que están anunciando la suspensión del servicio de cerca de 700 ómnibus que comprenden los cuatro corredores complementarios de todo Lima. ¿Suspensión para qué día? Eso nos va a contar el señor Manuel Astorga Zúñiga, vicepresidente de la Asociación de Concesionarios de los Corredores Complementarios. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Decididos ya para suspender el servicio? Buenos días a todos. Sí, lamentamos dar esta información a la opinión pública. Muy a nuestro pesar, suspenderemos la operación el día viernes 4 de diciembre, debido a que a la fecha, cerca de cuatro meses, desde el mes de agosto hasta la fecha, que no hemos recibido las compensaciones económicas que nos permitan a nosotros garantizar la continuidad del servicio. Ello porque definitivamente no es una paralización del servicio de los corredores, sino es la suspensión de la operación, no por una voluntad propia, sino porque lamentablemente no contamos con los recursos necesarios para poder asumir los costos de combustible y sobre todo los costos de la planilla y los financiamientos que hoy día tenemos de más del 50% de flota nueva que operan en los corredores. Perfecto. Es decir que cerca de 170 mil personas que ustedes transportan al día, desde el día viernes, ya estarían sin poder subir los buses y sin saber hasta cuándo. Así es, lamentamos esta situación y le pedimos mil disculpas a nuestro público usuario, pero como te reitero, ya no es una decisión de querer o no querer. Este es un tema que lamentablemente sin los recursos necesarios y el compromiso del Ejecutivo de poder hasta la fecha haber emitido el decreto de urgencia, esto no es de ayer, no es de una semana y queremos que quede claro, esto venimos viniendo y exigiendo el cumplimiento del contrato desde el mes de marzo. Esto se ha cumplido de parte del Estado, de parte de la Municipalidad hasta el mes de julio, pero lamentamos que hasta la fecha no se ve desde agosto las compensaciones. Abuso y óptica, me encuentro con el señor Manuel Astorga, para hacer las consultas correspondientes. Sí, nosotros entendíamos que existía la posibilidad de este paralización de su servicio, pero acá lo escuchamos a la señora Astorga decir que definitivamente no saldrá el día viernes. ¿No van a salir viernes? Verónica, buenos días. Sí, efectivamente, si es que hasta el día jueves no se emite el decreto de urgencia, lamentamos informar a nuestros públicos usuarios y a la opinión pública que los corredores dejarían de operar al 100%. O sea, no van a salir suspendidos el servicio. Así es, se suspende el 100% de toda la flota de los corredores complementarios. Señor Astorga, ¿pero qué...? Porque lamentablemente no tenemos los recursos económicos que puedan garantizar a su miedo. ¿Qué tiene que suceder entonces? ¿Cuál es lo mínimo indispensable de este pago que necesitan vía este decreto de urgencia que usted anuncia? ¿Qué es lo más urgente que podrían recibir ustedes para poder operar? ¿Cuál es lo más urgente que podrían recibir para poder operar? ¿Qué es lo que está pendiente? Bueno, en realidad lo que se requiere, y es lo que venimos exigiendo del compromiso de la autoridad, es la emisión del decreto de urgencia. Hemos venido trabajando constantemente con la ATU, con el MTC, pero lamentablemente esto se trasciende hacia el MEF y para que pueda ser emitido en el Consejo de Ministros el decreto de urgencia, pero esto no se lleva a cabo. Estamos teniendo bastantes y constantes observaciones que se entiende que es lo que nos informa el MEF. ¿Ustedes han hecho un cálculo de subsidio? ¿Cuál es? Sí, claro, eso está dentro del contrato de concesión. ¿Cuál es el subsidio? Son cerca de 30 millones en estos cuatro meses para el cumplimiento de las compensaciones de los corredores. En la gestión del alcalde Muñoz, me dijo usted que antes de que pasen los corredores a ATU, le habían pagado el subsidio del mes de junio, de julio. Así es, desde marzo hasta el mes de, y lo último que fue junio y julio. Junio y julio. O sea, le deben agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses. ¿Qué viene a ser? ¿Cuánto en dinero? Bueno, cerca de 30 millones de soles en todos los corredores complementarios que hemos venido trabajando constantemente con la ATU, dándole toda la información, porque eso es algo que quiero que quede clara la opinión. Nosotros, nuestro contrato de concesión, el Estado nos dijo desde el día uno que saliéramos a operar por la obligación de nuestro contrato. Pero también se comprometía a reembolsarnos todos los costos que ellos representan en un estado de emergencia. Hoy en día, los corredores reciben los ingresos del 30% de lo que estaba en condiciones normales. Entonces, asumir esos costos es un compromiso del Estado. Los corredores desde el día uno han operado indiscutiblemente. Hemos cumplido todos los protocolos justamente para garantizar el servicio a los usuarios y poder mitigar el impacto del COVID. Pero nuevamente, Gúlter, entonces lo que estamos viendo es que cuando la ATU cambia de manos, de repente está siendo una gestión que debió aguantarse, era algo que estaba pendiente. ATU tenía que pasar al MTC, bueno, una dependencia independiente, pero al Ejecutivo, y deja de ser parte de la Municipalidad de Lima. Entonces, al igual que con el Metropolitano, en este caso vemos que cuando estaba en la Municipalidad funcionaba mejor y hoy simplemente no está cumpliendo. ¿No está cumpliendo? Hoy en día, hoy en día sí, o sea, las gestiones se están haciendo. El problema es que no se está dando la ejecución final por parte del MEC, que tiene que emitir el decreto. O sea, el MEC lo manda al Consejo de Ministros, si es que no se da ese cumplimiento... Claro. Ahora, eso es más o menos lo que usted me estaba explicando, que en el gobierno de Vizcarra, usted nos dijo que ya habían conversado con la ministra María Antonieta, todo, y qué le habían dicho ellos. No, conversamos, hicimos las gestiones con la doctora María, hicimos las conversaciones con la ATU, se le explicó toda la trascendencia, se habló con la ministra, se habló con el ministro de Tramadero en ese momento, y se comprometieron a la emisión del decreto. Esto no se ha dado hasta la fecha y ya van cuatro meses sin que se cumpla, ¿no? Sí, queda claro. Entonces, no hay marcha atrás, no hay sentarse en un diálogo, nada. Hemos tenido el diálogo, el día de ayer también hemos tenido el diálogo con el ministro, le hemos vuelto a reiterar ya una semana más esta situación tan extremada que se tiene en los corredores, por un tema, nuevamente reitero, no de una paralización, sino que no contamos con los recursos... Claro, suspensión del servicio. ...y necesitamos que el Estado cumpla para nosotros garantizar el servicio a los padres. Suspensión del servicio. Es la suspensión del servicio. Muy bien. Muy bien.